Gracias, muy buenos días. Una buena y una mala. Primero la buena para empezar bien. Ayer hablábamos aquí en este espacio de que los independientes no la iban a hacer para conseguir las firmas porque la pandemia obviamente complicó todo y el plazo vencía el fin de semana. Ya por la tarde se llegó a un acuerdo, los órganos electorales finalmente cedieron y tendrán, el INE lo indicó así, hasta el 23 de enero vaya un poco más de tiempo para poder seguir en busca de las firmas. Bueno, esa es la buena. Ahora la mala. Algo histórico sin duda lo que vivimos este domingo en Nuevo León, usted lo sabe, el cierre de negocios completamente, negocios que incluso anteriormente permanecían abiertos porque quedaban fuera de estas restricciones. No habíamos visto o al menos un servidor nos lo recuerda que alguna vez esas tiendas de cadena, las tiendas de conveniencia de la esquina, como los Oxxo o los 7-Eleven, se hayan visto forzadas a cerrar o no abrir, vaya, los domingos. No se recuerda, al menos en décadas, ni en tiempos de huracanes, ni en contingencias. Tampoco que las tienditas de colonia, las tienditas de la esquina, las de particulares, también tuvieran que cerrar pese a que algunas atienden por una ventanita pequeña o reciben a poca gente y viven al día. Pero bueno, es algo que ya se ha hablado y se ha debatido. ¿Puede comprenderse la medida? Sí. ¿Puede sobrevivirse a ello? También. Pero parece que hay una clase política en Nuevo León que es inmune al COVID o tiene mucho poder de convencimiento. ¿Usted decidirá qué? El domingo el PAN, Acción Nacional aquí en Nuevo León, tiene programada la elección interna para definir a su candidato a gobernador. Y a pesar de todos estos cierres que estamos viviendo, que paralizan la ciudad, ellos sí tienen permiso. Sí ha tenido comunicación con el área de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, donde se están revisando todos los protocolos sanitarios. Tengo entendido que cumplen con toda la normativa en salud y aquí lo importante es cuidar la salud de las personas, de todos los neboleoneses. Esa es la prioridad de este gobierno, es la prioridad de un servidor y también que se ejerza la democracia para que existan buenos gobernantes en nuestro estado. Más allá de una cuestión política, es una decisión cuestionable sin duda, porque mucha gente no puede abrir sus puertas en domingo y ganar el sustento diario en su tiendita, pero sí puede haber un acto político panista. Bajo esa lógica, señores, hay dos grupos que no se contagian de COVID aquí en Nuevo León, los que viajan en camión, pese a las aglomeraciones, y los que son militantes panistas. La raza del urbano, vaya, y los de sangre azul, política. Pase buenos días.